Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Naruto Blazing Por fin tenemos un personaje nuevo y sinceramente he tardado unos cuantos días Estamos ya a viernes, desde el martes que sabíamos de la existencia de este personaje En traeros dicho análisis porque sinceramente sigo bastante decepcionado Ya sabéis que, bueno, ha llegado este personaje, si os habéis visto el vídeo de novedades Pero no ha llegado ningún evento en el que poder usarlo de forma eficiente Ya, supongo que es que también nos han mal acostumbrado En el sentido de que estamos ya acostumbrados de que desde hace un tiempo Cada personaje de Blazing Festival venía con un super impact en el cual era bastante poderoso Pues desde hace un tiempo ya sabéis que están slackeando en tema de contenido No ha habido Phantom Castle durante mucho tiempo Mientras que luego hemos tenido otro y no ha tenido recompensa La 5k que hemos tenido tampoco ha tenido recompensa Y ahora la gota que colma el vaso con un personaje de Blazing Festival Que no viene con su correspondiente super impact Insisto, estábamos acostumbrados ya a este tipo de estructura De eventos y cosas por el estilo Y ahora cogen y hacen todo lo contrario Y es como, bueno, pues nada, pues haced lo que vosotros queráis Y ya estaría Sin embargo, gente, la carta está muy chula Yo sabéis que estoy muy contento de que vuelvan los Genin De verdad, no os hacéis a la idea Lo necesitaba porque creo que le dan un soplo aire fresco al juego Porque hacía muchísimo que no aparecían los Genin Y creo que de los Genin se pueden sacar aún auténticas maravillas Auténticas cartas tan preciosas como esta Lástima que sea una carta que no podamos utilizar de forma eficiente en un evento Os explico por qué Desde hace un tiempo el juego se ha... A ver, no es exactamente así Pero el juego por lo menos se ha limitado A sobre todo en eventos de farmeo Como es el Ninja Road y cosas por el estilo En llevar las máximas áreas posibles y ya está Tampoco hace falta que te compliques mucho Esta carta está muy bien Su Jutsu es en área Pero su Ultimate es en Unitarget Y esto, como os mencionaba Pues bueno, no es tan decente a día de hoy Eso no quita que la carta sea bastante buena La carta está bastante bien Sí que es cierto que los efectos que aplica Tanto con su Jutsu como con su Ultimate Son cosas demasiado situacionales Y también hablaremos un poquito después de por qué Pero sin más, estoy contento por un lado Ya lo dije en el vídeo Y triste porque, bueno Cada vez el Blazing tiene más basura encima No sé Tiene momentos en los que lo hace bien Tiene momentos en los que lo hace muy mal Y luego, pues tiempo ahora De slackear de contenido Que es algo que nunca le ha pasado al Blazing Si algo bueno tenía este juego Es que semana tras semana tenías algo nuevo que hacer Y un personaje nuevo por el que pelear Y llevamos como un mes o así Sin poder farmear nada realmente Y eso, pues bueno Le resta bastante interés al juego, obviamente Pero bueno Vamos a hacer el análisis de este señorito Que sinceramente Lo sigo diciendo Yo estoy muy contento de que haya llegado Y me gusta muchísimo, de verdad O sea, no os hacéis la idea de lo que me gusta Y aquí tendríamos el personaje En su versión de 6 estrellas Lo estáis viendo por aquí Para mí el arte es una locura De nuevo, para mí Esto debería haber sido el El personaje de aniversario Este debería haber sido el 7 estrellas Junto con un Naruto One Tail Me lo decían en el vídeo anterior Ya lo dije Que tocaba volver a los Genin Que dan un soplo aire fresco al juego Y no sé Y realmente Genins de Blazing Festival Juraría que no hemos tenido ninguno Con lo cual, pues bueno Ya le das un poco más de variedad De lo que ya hemos tenido Que estábamos hasta las narices De personajes de Shippuden Y sobre todo de los mismos Normalmente repetidos Sin embargo, pues mira Han decidido sacarlo ahora Creo que es completamente un error Pero la carta es una locura Ahí tenemos a Orochimaru Cogiendo a Sasuke Que es un muy buen detalle Con Sasuke con la marca maldita Del momento en el que Es de las primeras veces Que le domina Prácticamente por completo Si no recuerdo mal En los exámenes Chunin Cuando le rompe los brazos Al de la Villa del Solido Una locura De verdad De hecho me encantaría Ver una carta del estilo Y juraría Que hay una que es parecida Que era de pago Juraría que será de pago En su versión de 5 estrellas No lo sé No lo recuerdo Pero vamos Que es una carta Que es una locura Me parece precioso ese arte Y en sí Pues bueno Sasuke CM2 Que también hacía muchísimo tiempo Que no aparecía De hecho Mucha gente Pide que haya un Sasuke CM2 De Shippuden Que es cierto No hay ninguno como tal Hay un par que se transforman Con la Ultimate Pero ninguno que sea como tal Un Sasuke CM2 como este O como el que ya tuvimos En su momento De este preciso Genin O sea que Por bueno Creo que ya iría tocando Pero bueno Ese sería el arte de 6 estrellas Vamos a ver por aquí El arte de 5 Que también está muy chulo Gente está muy 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 Pero que muy chulo Y la verdad es que es una locura Es que ya os digo Para mí Los artes de este personaje Me parecen de 10 Me parecen completamente de 10 Sin embargo Pues bueno La utilidad del mismo Pues ya deja un poquito Que desear supongo Así que sin más Vamos a ver Lo que es capaz de hacer Porque bueno No deja de ser bastante bueno Pero teniendo en cuenta Que hace nada Salió precisamente El Sasuke 7 estrellas Que también es bravery Pues bueno Es que es difícil ¿No? Obviamente tampoco hay que comparar A todos los personajes Obviamente siempre va a haber personajes Por encima de otros Pero yo que sé Hubiese preferido Mil veces más Que este hubiese sido El 7 estrellas Porque me parece Mucho más chulo O más exclusivo Que un Sasuke Shippuden Rinne Sharingan Con Con todos Lo que ya tenemos Dentro del juego Pero bueno Es que ya os digo No tengo mucho más que decir Es lo que hay En fin Vamos a pasar directamente Con las estadísticas Estas serían las estadísticas Finales Que serían de 3010 de vida Y 2506 de ataque Bastante altas La verdad Obviamente el rango Tiene que ser corto De hecho el otro Sasuke CM2 Que tenemos dentro del juego Es del elemento contrario Y también Es del rango Del rango cortito Coste de 100 a 40 En el caso de que lo tengamos Full dupes Y vamos a ir directamente Con su Field y Body Skill Field y Body Skill Que lo que hace Es reducir el daño Entre un 25 y un 35% Que esto está muy Pero que muy bien Esta Field Skill es muy decente Y de hecho diría que Que tanto la Field Skill Como la Body Skill Es lo que más me gusta De este personaje Porque la Body Skill Aumenta el ataque en 500 A cualquier elemento Que eso está muy bien Y aparte cura 400 Está muy pero que muy bien Una Body Skill Increíblemente completa Así que por ese espartado Es una carta bastante decente Así que una muy buena Field y Body Skill Por otro lado Tenemos las Sync Skills Que sinceramente Me decepcionan un poco Dado que No les veo utilidad A día de hoy En PvE Obviamente En algunas situaciones Pues te puede venir bien Pero personalmente Yo no No lo veo tanto No lo veo tan necesario Sync con Bravery No le difica el sellado de cambio Pues bueno Te puede venir bien En Segur que evento Pero es que esto es demasiado situacional Estas Sync Skills Son más de PvP Yo creo que Sync Skills deberían hacerlas De utilidad De más daño O de curación Cosas por el estilo Yo creo que en PvE Este tipo de efectos Tampoco es que sea la gran cosa Vendrán bien en algunas situaciones Obviamente Pero No sé Sync Skills Sync Skills con el rango corto Nullifica Las bajadas de ataque Y Sync Skills con los Uchiha Nullifica El sellado de recuperación de vida Sin más Sync Skills que insisto Para mí Van un poco más Un poco más orientadas a PvP Pero bueno No dejan de estar mal Y no dejan de cubrirte De según qué situaciones Así que Pues bueno No nos podemos quejar Y pasamos con los Dupes Que de nuevo También los veo un poco orientados a PvP Pero como siempre Pues nos pueden venir bien En cualquier situación ¿No? Nullificación de la inmovilización Situacional como siempre Nullificación de los efectos De reducción de daño Es decir Al hacer daño Pasamos por encima Todo tipo de reducciones de daño Que tengan los rivales Así que pues también Nos puede venir bastante bien De nuevo También se nota más en PvP Por el tema de enfrentarte A personajes que tengan Dupes de reducción de daño Reducción de daño wisdom Eso está muy bien Porque recordad Que este personaje Tiene un 35% De reducción de daño A los que tengamos al lado Y encima Pues se puede proteger A sí mismo con este dupe Con un 40% Para él mismo Ignora las sustituciones Y hace daño De nuevo esto también es situacional Esto depende del evento Depende también de la fase De Ninja Road Pues te puede venir bien 50% No consumir chakra Con el Jutsu Esto sí que está Con el Jutsu Perdón Con la ultimate Esto está muy fuerte Teniendo en cuenta Que los Jutsu son de 3 y 6 Tampoco Este tipo de dupes Ya sabéis que yo no soy muy fan De ellos Cuando tenemos tan poco chakra Pero de igual manera Está muy pero que muy bien Y el último dupe Lo que haría es Directamente Nullificar el sellado Perdón Nullificar el sellado de Jutsu Correcto Unos dupes en general Bastante decentes Me acaba de crecer el juego Espero que no Espero que en algún momento reaccione Ahí está Pero en general Ya os digo que Es que no sé Últimamente quizá pienso yo Demasiado en PvP Porque en PvE Ya está todo hecho En PvE Dudo que salga un evento Que no seamos capaces De pasarnos Así que bueno Sobre todo jugadores experimentados Experimentados O que tengan una buena cuenta No quiero decir Que la gente que está empezando a jugar No sepa jugar Obviamente Pues simplemente me refiero a que Tenemos una cuenta Bastante chetada Yo por lo menos ya Después de tanto tiempo jugado Y pues bueno Esta carta no me hace falta Le podría tirar Porque es un Sasuke CM2 Y me gusta Pero yo creo que Intentaré esperar Sobre todo teniendo en cuenta Que no puedo tirarle el Full Steps Así que Iremos viendo que pasa Pero bueno Vamos con los Jutsus 3 y 6 de Chakra En este caso Fenix Flower Jutsu 5 por todo ataque A todos los enemigos en Rango 95% de hacer el City Damage Durante 6 turnos Que esto está muy bien Y 65% De hacer el cambio De vida a daño Durante 4 turnos Ya sabéis esto como funciona Si el rival se cura Porcentualmente O de vez en cuando Pues esas curas Lo que van a hacer Es Parte de esas curas Van a pasar a ser daño Vamos a ver la animación Que sinceramente Las he visto Pero no me acuerdo Así que Vamos a ver que tal Un rango muy cortito Bueno Tiene algo extra De lo que estamos ya acostumbrados Ya os digo Muchas veces había Es que hace Cuánto del último análisis Cuánto del último análisis Buah Es que no han salido personajes Tío Es que lástima de juego Chido de Lament 6 de Chakra Ultimate 18 por todo ataque A un enemigo 90% de bajar su ataque A 6 turnos Que esto sabéis Que a mí me gusta Personalmente bastante 70% de sellar Jutsu Que esto para los Super Impacts Ya sabéis que no suele funcionar Porque la mayoría De los Super Impacts No se le puede sellar Jutsu O stunear Esto siempre me ha molestado Lo sabéis de sobra Aunque bueno Supongo que si no fuese así Pues sería demasiado fácil Quizá Y luego 65% de probabilidad De convertir el daño O sea la curación a daño Tal y como hemos visto También en el Jutsu Vamos a ver la animación Que de esta sí que me acuerdo Un poquito más Es un Chidori Obviamente no podemos pedirle Otra cosa A un Sasuke Y menos a un CM2 Este Sasuke tiene que hacer Este Chidori Y vemos ahí esa fase final En la cual pues bueno Tiene su gracia Tiene su tal De nuevo es algo más Añadido A lo que ya teníamos En las animaciones del Blazing Ya sabéis que no me impresiona No me parece la gran cosa Obviamente pues prefiero Mil veces por ejemplo Las animaciones que están saliendo De Tribes Pero bueno El Tribes es una mierda Y este juego por lo menos Tiene su gracia O por lo menos bajo mi opinión Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Gente Mi opinión sobre el personaje Es que está muy bien Pero para cualquier cuenta Experimentada Creo que no hace ningún tipo De falta Eso sería el punto principal Que tengo de problema Con este personaje Y en general Pues bueno No sirve para nada Realmente Porque si me dices Bueno es que vas a poder Farmear un Un Super Impact De una forma más cómoda Si tienes a este personaje Sí obviamente Pero es que ni siquiera En este caso puedes hacer eso Con lo cual pues bueno Restan muchas más Mucho más las ganas De poder tirarle a este personaje Yo esperaría A ver que tal Va evolucionando el juego Y cuando dando Las perlas Porque en el mejor De los casos Quiero pensar Que esto está ocurriendo Porque de nuevo Va a llegar algo Más fuerte Dentro de poco O algo que no nos esperemos Sabéis que supuestamente Estaba por llegar Ese nuevo modo de juego O esa nueva mecánica Ya sea Con el sistema de guilds O con el sistema De equipamiento Sea lo que sea Pues bienvenido será Porque no deja de ser nuevo Así que Guardad Las perlas Lo más imposible Porque no merece la pena Tirar aquí Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre podéis apoyarlo Con un pedazo de like Y suscribiendos al canal Para más contenido De Naruto Blazing No os voy a prometer Que sea diario Porque no hay nada que subir Literal No hay nada que subir Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! Sí, 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 sí! Gracias por ver el video.